Estás en una receta engordante más. El día de hoy te enseño a preparar unas deliciosas y muy sencillas gomitas. ¡Comencemos! 120 mililitros de agua, 150 gramos de azúcar, 30 gramos de grenetina, 40 gramos de gelatina del sabor que tú prefieras. Lo primero que vamos a hacer es colocar una ligera capa de aceite en los moldes o el recipiente que vayas a utilizar. Esto evitará que la goma se quede pegada. La preparación de estas gomitas es muy sencillo. Simplemente tomaremos todos los ingredientes y los colocaremos en una cacerola. Estos los vamos a revolver por unos 30 segundos. Colocaremos nuestra cacerola a fuego mínimo y estaremos revolviendo de 2 a 3 veces por minuto. En el momento en que la mezcla empiece a burbujear, la retiramos del fuego y vaciamos todo el contenido en el recipiente. Aquí dejaremos que repose aproximadamente 20 o 30 minutos. Para desmoldar la goma es muy sencillo. Simplemente tomamos la orilla y la jalamos suavemente hacia el centro. Si engrasaste muy bien tu molde, no deberías tener ningún problema. Para darle la forma de corazón yo utilicé unos cortadores de galleta. El truco es presionar fuertemente para que el cortador atraviese la goma. En este punto tus gomitas deberían estar listas, pero si tú le quieres agregar un poco más de estilo, puedes espolvorearles un poco de azúcar. Te dejo en pantalla como es que yo lo hago para que se te facilite esta tarea. Muchísimas gracias por ver. Espero te suscribas y no olvides dejar un pulgar arriba. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.